Hola, mi nombre es Claudia, vengo de Colombia, yo tomé el camino Inca con Impocuzco, me pareció bastante bueno, el guía excelente, nos condujo por unos caminos bastante bonitos, la comida estuvo muy deliciosa, el cocinero modesto y sus ayudantes nos atendieron muy bien todo el tiempo, recomendaría a la gente que quiera tomar el camino Inca para conocer Machu Pichu, que lo tomen con Impocuzco.